Yo me llamo se encuentra en la etapa final donde la exigencia artística y la puesta en el escenario aumentan cada vez más. Después de una semana de especiales y de enfrentarse a participantes de temporadas anteriores, el programa volvió a la normalidad donde los jurados volvieron a tener el control de las devaluaciones y críticas en pro de la mejoría de los concursantes. Pero ese regreso trajo una nueva polémica por la vestimenta de Pipe Bueno. Los trajes de los jurados siempre han sido de lo más comentado durante la emisión, donde Amparo siempre se ha llevado a los mejores comentarios. César Escolano ha generado mayor comentario ya que siempre se ha caracterizado por vestir lo más sobrio y sencillo y normalito posible. Por otra parte, Pipe Bueno ha sido bastante polémico por sus diferentes pibes, pero en la noche de este 29 de noviembre fue el que más comentarios en contra recibió por la manera tan particular en la que decidieron vestirlo. En la red social Lek y los televidentes no perdonaron la manera en que el equipo del programa decidió vestir a Pipe Bueno. Comentarios como ¿Será que mi mente abierta es solo un dicho porque el traje de hoy de Pipe Bueno definitivamente no cuadra? Otros comentarios como ¿Hoy Pipe Bueno no está tan bueno? Les cuento que hasta mi mamá aquí en la casa se estaba riendo que no entendía un poquito ese traje de Pipe Bueno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.